Gracias, qué gusto saludarles. Nos acompaña el vicepresidente del Congreso Nacional, Racel Antonio Tomé, nos confirma. Hoy, dos de la tarde, se reúnen personeros de la ONU que han enviado para esta misión exploratoria para la instalación de la SISI. ¿Qué va a dialogar con el Congreso Nacional? ¿Cuáles son los puntos en agenda? Nos da a conocer el vicepresidente. Estamos muy contentos, muy alegres de informarle al pueblo hondureño que, mediante el decreto 4.2022, que este servidor del pueblo presentara y que fue aprobado por todos mis compañeros en la Cámara Legislativa, ya se están haciendo todos los pasos para instalar la SISI. La Presidenta de la República está haciendo todos los procedimientos internacionales. Hoy recibimos, en junta directiva del Congreso Nacional, a las dos de la tarde, a esta misión exploratoria. Vamos con todo el júbilo, con todo el entusiasmo, porque hoy, le puedo decir al pueblo hondureño, sí vamos a saber claramente toda la herramienta y la potencia que tiene que traer la SISI. Dialogarán de los decretos que se necesitan derogar. Muchos dicen que la amnistía política o pacto de impunidad 2.0, como lo denominan, el cual usted también presentó en este mismo decreto, debe de ser derogado. Otro es el 116, que tiene que ver con temas de fondos, el fondo departamental, y otros decretos como el 57 y el 93, que se requiere para que la SISI venga con dientes y garras. Vamos a escucharlos, todas las propuestas y sugerencias que ellos nos digan que necesitan, vamos a respaldarlo. El Congreso del Pueblo va a estar para darle toda la fortaleza, los dientes, la capacidad a la SISI. Y ahí les mando el reto. Hoy sí, pueblo hondureño, como dice la frase mexicana, hoy sí vamos a ver por dónde más calaiguana. Vamos a ver a aquellos que han estado gozando de impunidad, que han saqueado los fondos, que han estado involucrados con narcotráfico y con la corrupción del país, cómo les va con la SISI ya en funciones. Esta reunión de hoy a las 2 de la tarde con un miembro de la ONU, ¿estará el presidente del Congreso Nacional y toda la Junta Directiva? Sí, él convocó, el presidente convocó para esa reunión a las 2 de la tarde. Esperamos que ya esté en funciones plenas y que ahí podamos discutir estos temas con la misión exploratoria. Muchas gracias, vicepresidente del Congreso Nacional. Gracias, Antonio Tomé, con los personeros de la ONU. Y esta reunión es 2 de la tarde en el Congreso Nacional. Junto a Miguel Ordóñez a esta hora con ustedes.